La actuación no me deja, no me deja tranquilo, como siempre he dicho, se puede trabajar y mejorar con puntos y sumando, pero hay mucho que trabajar para ello. Los contra equipos de primera, que son muy buenos equipos, son unos partidazos, aquí de repente nos empezamos a rival, parece que vamos a hablar con la camiseta y las camisetas no juegan, tienen historia, tienen jerarquías. Las jerarquías hacen valer con trabajo, con esfuerzo, con determinación, con mostrar que es superior a rival en jerarquía, teniendo la pelota, marcando diferencias en el partido, si tenemos un incentivo rival, que viene con su gran esfuerzo, tratar de conseguir un resultado, tratar de dar un campanazo, ganar un equipo importante, pues no podemos estar en ese tenor. También catalogo lo que está haciendo bien o mal, y nos puedan orientar también ellos en qué le podemos ayudar al muchacho para que no llegue a estas circunstancias, si es que podemos pedir ayuda con base al video, lo que veamos, reitero, trabajando con él, si no, bueno, pidiendo ayuda a los árbitros, como se puede hacer, pedir a alguien que venga y te dé una plática técnica para que obviamente el muchacho no caiga en esas faltas, si no sea objeto de trajeta. La actuación de sitio creo que es lo que esperamos siempre de él, deja tranquilo que está asimilando lo que queremos, que lo conozcamos de él, todavía le falta mucho más, yo creo que está para tomar su confianza. El lugar viene con ritmo, que es lo importante, teníamos que verlo dentro de la Ciudad de México, la lectura de México, que toma muy bien la pelota, que maneja muy bien la pelota, entonces, como pensamos que está haciendo bien las cosas, va en el proyecto que queremos, tampoco es que baje del avión, no resuelve un partido, no es buen jugador, pero bueno, tiene que ir acoplados a los muchachos, a sus compañeros, pero si vieron muy bien, seguramente entrará en el esquema que estamos tratando de unión de grupo. ¡Gracias!